Multiplicar y dividir los objetos en SKP. Ya he diseñado unos objetos previamente para el aumento de la velocidad del video. Por ejemplo, vamos a multiplicar estos escalones ya realizados. Clic para seleccionarlo. La opción mover. Vamos a la esquina inferior. Control para copiar. Y vamos a la esquina inferior del siguiente peldaño. Para tener la misma proporción entre uno y otro. Le damos clic. E introducimos los dígitos. Por 5. Enter. Al no alcanzarnos, volvemos a introducir los dígitos. Por 7. Por 9. Por 8. Y ahí está. Rápidamente. También tenemos la opción de dividir. Seleccionamos este objeto. Copiar. Prolongamos hasta el extremo. Y damos. Introducimos los dígitos. Dividido. Entre 8. Si queremos que se estén más ceñidos. Dividimos. Entre 15. Ahí está la verga. Una buena proporción. También podemos multiplicar y dividir. Rotando los objetos. Vamos a clic. Tomamos el punto céntrico del giro. Esta curva. Clic. Control. Para multiplicarlo. Y para copiarlo, perdón. Y le damos un diámetro de 12. Un ángulo de 12, perdón. Enter. Multiplicado por 6. Multiplicado por 5. Por 4. Ahí está. Siempre es bueno hacer que cada objeto que vayamos a multiplicar o dividir, que lo copiemos. Un ejemplo de esto. Bueno, acá mismo podemos entrar dentro del componente. Y si actualizamos este componente, los demás se irán actualizando también. Lo podemos. Hacia adentro. Como pueden ver. Llevarlo hacia afuera. Entonces depende de donde nos desplacemos. O simplemente vamos a ir a bajarle el nodo que nos conecta. Hasta acá. Y todas. Serán afectadas. Podemos. Multiplicar. Múltiplemente. Tomamos. El icono de mover. Control para copiar. Damos esta dimensión. Por 15. Por 10. Por 13. Ahí está. Detalles a gran velocidad. Con gran exactitud. Y con buenas dimensiones.